Yo solo me hago cargo de una bolsa de ropa Y la otra Yo no sé quién sea o sea basura que me quieran achacar a mí Entonces yo digo, deme un día, que es mañana Para demostrarles que no sé cuánto va a estar en el cielo Un día, imagínense que No, 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 pensé que mañana era el lunes Ah, pues el lunes Y yo a la hora que salga de trabajar me pongo a lavar en la pila Es cierto, fíjate, esta bicha no da la ropa a lavar Y lavar la ropa de chinga también Y la de papá también También la de papá Imagínate, esta bicha vive más lejos Esta bicha sale a la misma hora que salimos de trabajar Y ella lava la ropa de ella y el hermano Y ella también se le puse cuando llega a trabajar lava Pero después ya no le quitan la cola y va a costar Aquel día me puse a lavar ropa interior Y ella estaba y lavando dos camisas Como a las 12 le van a lavar Y le digo yo, Carmen, ¿qué haces? Ah, es que no tengo para hacer ejercicio mañana Y se te va a pecar Y ahora ni siquiera ha llegado porque no tiene ropa limpia para hacer ejercicio Pero hasta llegaron a decir que la misma ropa sucia te ponía porque no lavabas ¿Quién dijo eso? No sé, te digo que llegaron a decir Es que mira acá Es que puede ser cierto, hija Y aquí tal vez Aquí tal vez vos tenías tu ropa ahí en la cama Y tu mamá tomaste, decía Jessly, lava tu ropa, niña, no estás desordenada Hasta ahí va, pero era tu casa Pero allá Vos sabés de que, o sea, estás ahí viviendo Pero no es tu casa Entonces, aparte de eso, compartís con más chicas Y si todas tienen ordenadas Bueno, no todas, va Pero la mayoría tiene ordenadas Obviamente ahí se tiene que ver ordenadas Además tengo que compartir con las ideas ordenadas Porque yo creo que ella, sí Porque en la casa de ella hasta la Sophie Era ordenada Porque a lo mejor pagaban Porque estuvieran así ordenadas Pero mantenía ordenadas Entonces ella aprendió a base de eso Entonces No, a veces las tías que si somos desordenadas Y no me van a mentir las bichas Aquí a todas las veces tenemos ropa Menos las arcas Depende Ah, vos nunca No, las arcas no Puedo pagar para que te laven No te pagas La guendía es bien ordenada En el cuarto de ella tiene bien ordenadas Desortes No va a ser el de nosotras Con Heidi No, a mí dice que la negra Ah, ahí es donde la sarca Pero cuando vierme con ustedes Ahí hace el desorden La negra sí tenía eso De que sacaba el montón de ropa Y le dejaba así encima de la cama Y ahí yo Me iba a ordenar eso Se ve feo así el desorden Sí, sí, ahorita lo voy a ordenar Se iba De ahí El desorden Arreglar Espera a ver Vamos a hacer una cosa Si vos seguís desordenada Te voy a mandar para el cuarto de la sarca Y voy a cambiar a la negra Para el cuarto de la Pero te aseguro que la sarca Sí te va a hacer Que te ordenes Sí, sí Sí te va a hacer Te va a hacer ordenada Y lo que pasa Es que la Heidi Es ordenada Pero ella nomás te dice Carmen Por favor Arregla un poquito Pero así de buena manera Y la sarca No te lo va a decir De buena manera No Es que a mí Porque la sarca Ya me enseñó Que los lunes Tengo que tener ordenada Mi ropa Yo no sé Pero en ese sentido Si soy bien activa Pero Pero no decir nada más Porque la entrada Al cuarto Y veía eso A mí Ay, no sé Que me daba La cama Y le digo A ver quién Estoy ordenando Fui yo Acorda Adiós Ya se van pues Hay que ver El archivo Para el cuco van A ver No hay que dar la vuelta Ahorita esta que era A reventar el cuco Llenísimo Yo creo que Por el que La día de yo No tuvimos Yo creo que Porque la tuve Era ordenada Y acá Ya fue A metida La ordenada Vaya Vos que Vos que Vos que llegaste De metida Que cuarto viste Va Dele Con quién Vaya Con las bichas No Con las bichas Con usted A la Heidi Le dijo No Hoy dijo Hay bichas A la foto Que quieran Ustedes Bichas Que no Bichas Ustedes De mamá De desenrollarte De allí Como el ex Como el ex No No Mamá 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 Allá Bichas Seca Y esa La otra Wendio Que andamos Vemos Ahí se cuida Estaba Preguntando Estaba Cabalito Como tu ex Gordito Moreno No 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 Si No sé Que con vos Quería la foto Con la Heidi Pero quería la foto Vaya Entonces Carmen Que te hiciste Carmen 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 Aquí está Carmen Vaya Ah Cierto Cierto Ajá Que lo Que puedes decir Vos Como metida Que llegaste Yo de visita De visita Pues vaya Y fuiste a metida A todos los cuartos Imagino Abrir la puerta Por lo menos Así Vistes todo Ok Vistes todo Que viste Vaya Bien ordenado La vez Si era entre Desordenada No era cochina Pero Tenía muchas cosas Creo yo Que cuando Se iba a cambiar Y abre Los roperos Y dejaba Así Amandona Porque Pero hasta la noche Imagina Todo el día Si Lo que pasa Es que a la vez Si no le alcanzaba El tiempo Va En la mañana Entonces dejaba Regado Si Vale Pero Lo encontramos Así Suquísima Mama Re Chuca Esta es De las más Desordenadas Chuca Que podía ver Este día Que llegué También Estaba bien Ordenada Esta ordenada Explíqueme Fresa Que pasó Allí Que estaba Estaba ordenada Todo el cuarto Estaba ordenada Es que todavía No tenía El montón De ropa Sucia Ah Ok Así 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 La ropa Le dije Porque Hasta Me puso A ordenar La ropa Fíjese que un día Yo iba a llegar Para grabar Pero Fíjese que un día Yo iba a llegar Ya grabando Pero alguien Creo que le sopló Por ahí De que yo Podría llegar Siguiente día Y todas Empiezan a ordenar La noche Andaban como Locas Ahí Cocinando Todas A ordenar De los bichos Hay cuatro En cada cuarto No tienen No tienen Ajá Hombres No tienen roperos No tienen Ni donde guardar Los zapatos Y ellos Mantienen un poquito Más ordenados Que ustedes Que tienen Bueno Antes tenía un cuarto Cada mujer Ahora un cuarto Por cada dos Pero tienen roperos Porque a ella Le regalan su roperos A vos Le regalan su roperos A vos no Dije a ella Y la mayoría Y si no Pues tienen Hay una partecita Donde los roperos Que están ahí En la casa Entonces ya Es como que Demasiado vergonzoso Que Pues si Le recomiendo Que llegue a la casa Porque Una es la bandería Un tuco Amiado ¿Por qué? Amiado ¿Por qué? Mire Hace poco Hace poco No había Agua Se fue Se fue El agua Allí En el baño Y yo Con Y agarre La toalla Y de repente Llego Y siento Un olor A Miedo ¿Sabes qué era? No es que se oíren Ahí Ahí había Una ropa mojada Que quizás Andaban mojadas Y así semearon Y dejaron la ropa ahí Siempre Tienen esa maña Que andan La ropa mojada Y siempre La van a puñar Ahí No la lavan Sí La verdad que sí Y es de que no va con el tema Pero las tortillas ya están Dicen Y la señora Y son las 11 y 11 Vaya pero ahí está Omar y Julito Solo le da la orden Usted Pero ella conoce No le manda la ubicación La señora Usted Lo manda Vaya o le dice Julio llega Porque llega hija Ahí en el banquito Deja el pollito Mira En el banquito Y ahí vienen 40 Piezas Además de 40 50 Hay algo Pero porque Mirá Carmen El problema Es que las tortillas Ya están Pero todavía no es hora De almuerzo O sea no hay por qué correr Sí ya entendí Que las tortillas Están encargadas Algo que No las vende ¿Quién? Mi papá no las dejó pagadas Ahí es a servir para algo Para que no esté tan comodita Ahí Mira yo le dije Yo le dije Yo la voy a ir a traer Y yo la voy a pagar Las tortillas Por eso las tortillas ¿Y hasta dónde es? Es en el parque Pregúntale a Julio Si llega o no llega Pregúntale Si llega o no llega Pero a ver si las señoras Se las quiere dar Porque va a sentir desconfianza Tomale un video Decirle Hola yo soy Carmen Mando a traer las tortillas con él Con Don Lolo Ay Angie Mire los teléfonos Cama Señor bendito Se los quebró Ay Angie Y mi bolsoncito ¿Qué culpa tiene hija? No me fijé ¿Qué hizo? El micrófono Aquí ya lo ve Va y don Lolo ¿Cómo está de tos? Vaya a él Sí mejor que vaya el papá Vaya don Lolo Pues sí Carmen Entonces Prometes que ahora sí Vas a cambiar en eso También por favor Porque si no vamos a empezar Como dije yo Voy a empezar a poner reglas En esa casa Si no quieren aprender así Cuando hablan de reglas Me amplí a mí Sí, sí, sí Porque esta picha Estás lo justo aplicando Yo puedo Tú no me estás Yo puedo Más ordenado Que la picha Ah, o sea que Ajá ¿Por qué no has visto el desorden? Te la voy a enseñar papá Para que veas Mira No, diablo Ay, chico No va a saber Viejo Si yo Mire, ve Yo pago para que me asellen Me asellen Yeah, yeah Mira, papá Mira Mira Mira, mira Santo Dios Padre ¿Qué es eso? Mira, mira Mira acá Mira acá Jennifer No Las dos papás Las dos que Así para dos de la vida Las dos han estado acompañadas Las dos Las dos Las dos han estado acompañadas Entonces yo creo que al final María los dejó por eso Por chucas Por cochinas Le digo yo Lo que me lava Déjenme en la ordenada Pero déjenme en la cama Yo voy a Porque uno sabe dónde meterla En la cama Y así la voy metiendo yo Y a veces hasta pasan Tres días allí Allí es donde cabe De que sirve una casa Bien bonita, grande Y lujosa Si la van a tener desordenada Imagínese Imagínese Ahora Vaya Imagínese Si eso es el cuarto Y si Y si ya estuviera Una cocina Para ella sola Como estuviera la cocina De montón de cosas Y el trastero Donde la van los trastes Lleno Así hasta gustarnos No La cusera Non ¡Qué ! Tres un Tres 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 Tres